Y atentos porque Canarias va a estar presente en un concurso internacional de gastronomía en esta ocasión con la paella de un restaurante tinerfeño como protagonista, Lucía Peraza. Muy buenos días, ¿ya has podido probar la paella? Buenos días Patricia, buenos días Canarias. Pues la verdad es que todavía no he tenido oportunidad de probarla porque primero quiero que ustedes conozcan el contexto de esta paella porque es bastante especial. Primero porque sigue la receta más antigua de paella que se conoce en España, básicamente la original, que es el pueblo de Sueca en la comunidad valenciana. Ahora mismo me encuentro con Adai, el cocinero de esta paella, que también me vas a contar qué más tiene de especial esta paella. Bueno, esta paella lo que tiene de especial es que está datada del siglo XVI, se encuentra en un pergamino en una obra que hubo en Sueca, por eso Sueca es la capital del arroz, es donde primero llega el árabe en el siglo XII, y planta primero los primeros granos de arroz en Europa, y nada, es la que tenemos que hacer en el concurso internacional de paellas de Sueca, que vamos los 40 mejores restaurantes del mundo, pues haciendo la paella valenciana. O sea que va a haber representación canaria en este concurso. Va a haber por tercer año consecutivo representación canaria, yo, Atlantis, y bueno, pues ya la tercera vez que voy, voy como único canario en la historia, en 63 años de historia, y bueno, pues con todo el orgullo de representar a Canarias en un plato que es mundial. ¿Y me puedes contar un poquito qué ingredientes tiene esta paella? Pues empezamos con un aceite de oliva, luego sofreímos el pollo y el conejo, tenemos la bachoqueta, el garrafo, después molemos un poquito de tomate triturado, tenemos la infusión de azafrán, el caracol muy importante, porque es la de la receta, la que la distingue de otra receta, y bueno, pues un arroz, en este caso variedad albufera, que lo traemos de allá también, de la zona del Parmar y de la zona de Sueca, y bueno, pues nos viene todas las semanas arroz de allá, de la misma ciudad que el concurso. Y no sé si podrías resolverme la duda, porque hay mucho debate en cuanto a lo que es la paella, que cuáles son los ingredientes que debe tener una paella, no sé si son estas, debemos seguir la receta original. Esta paella, sí, la receta original, para llamar paella a una paella, pues tiene que llevar como siete fundamentos, que es el pollo, el conejo, las habichuelas, el garrafo, la bachoqueta, el tomate, el aceite, y luego de ahí, pues distintas familias, no hay una sola paella valenciana, sino de ahí distintas familias o distintos lugares, las hacen de distintas formas, le añaden pato, pero siempre el pollo y conejo, le añaden pato, le añaden caracol, le quitan al caracol, le ponen unas albóndigas, alcachofa, pero siempre tiene que llevar unos fundamentos, unas bases, para llamarlo paella. Entonces, un arroz con cosas, que yo también los hago, el de calamar, el del pulpo frito, el que hacemos de aquí de Cherne, pues bueno, pues todo eso, el de vieja con lapas que hago yo, negro, esos son arroces con cosas que no pasa nada, pero para llamarlo paella valenciana tiene que llevar pollo, conejo, bachoqueta, garrafo, y todos esos fundamentos. Bueno, pues ya me queda clara la duda, Day, muchas gracias por atendernos, esperemos que, no sé si el próximo mes de septiembre, que es este concurso, pues que gane realmente una paella de Autoria Canaria. Este año vamos con todo, estamos haciendo muchas pruebas, y nada, para nosotros lo que es, para mí es muy importante este concurso, porque es el más importante de la historia, el más prestigioso y el más antiguo, entonces vamos a ver si nos llevamos este tercer año que vamos, y con orgullo representa a la Canaria. Pues vamos a ver, Patricia, nosotras la compañera Gloria y yo, nos quedamos aquí esperando para probar esta paella. Hombre, de momento la pinta promete, ya nos dirás cuando, con la prueba en tú y Gloria, ya nos cuentan cuando vuelvan, a ver qué tal está, pero yo creo que va a ser buena candidata a ganar ese premio. Gracias, Lucía, buenos días. Yo creo que también, muchas gracias, buenos días.